Triángulo amoroso. Vamos a ver qué va a pasar en esta situación de este triángulo. Cómo van las energías. Son lecturas completamente generales. Bueno, son almas gemelas. Esta relación va a ser constante y las cosas van a ir fluyendo positivamente. Y digo, raro, ¿verdad? Porque honestamente el 99% de los triángulos amorosos pues no, no, no funcionan. La espera va a valer la pena. En este caso, esta persona no está jugando juegos. Realmente le interesas. Sí tiene miedo de ese cambio de vida, pero sí se ve que termina su relación con la otra persona. Desea formar un hogar contigo. Desea formar una pareja estable contigo. Esta persona pues se ve que te va a proponer más adelante que se vayan a vivir juntos. Realmente esta persona está perdida de amor por ti. Cuida tu energía.